De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos ya preparándonos Nos estamos preparando para ese día maravilloso Que recordamos que Jesús va a venir a posarse Va a venir a nacer nuevamente en tu corazón, en tu casa Que lo estamos arreglando Acuérdate, lo estamos arreglando Con cosas lindas, preciosas No, no lo estamos donando Con gastos Ni con deudas, ni con tarjetas Ahí, llenos, llenos de regalos Llenos de compras, compras, compras ¿No? Estamos llenándolos de amor, de paz De unidad, de fraternidad Eso es, eso es lo que tenemos que entrar a celebrar realmente Lo que es el nacimiento del niño de Jesús Ese niño que vino humilde pudiendo llegar como rey Como ahí No, quiso hacerse igual a ti, humilde Y de eso, ¿quién se acuerda? ¿Ya quién se acuerda? Pero tú sí te acuerdas Y tú con tu familia sí se acuerdas Y tú le estás enseñando a tus hijos, a tus nietos A tus sobrinos A tus vecinos Estás enseñándoles que lo importante que estamos preparando Es eso Nosotros somos los que estamos haciendo Ese regalo maravilloso Y comenzamos Esto, papá Francisco que hace tantos años, ¿no es cierto? Dio esto, que la Navidad Somos nosotros que tenemos que hacer Y nosotros estamos arreglando el árbol, ¿no es cierto? Y hoy día nos toca Poner los adornos de la Navidad ¿Ya? Es lindo Como familia que vamos Ahí en el pesebre Hay mucha tradición Que lo hacen en familia Le van poniendo El burrito Que la vaquita Que van poniendo El pastito Que le van poniendo Y cada persona va poniendo Y lo dice Con los adornos vamos haciendo lo mismo Ojalá Digamos ya Aquí vamos a armar el arbolito Y cuando pongamos las cositas Que podemos Y no podemos ¿Ya? Entonces aquí dice El adorno de la Navidad Eres tú Cuando tus virtudes Son colores Que adornan tu vida Tú eres el árbol Tú eres esos adornos Con esas virtudes Que les va dando color Con el amor Con la paz Con el respeto Con la bondad Con la alegría Con el optimismo Todas esas virtudes Son diferentes colores Y tú vas adornando Tu casa está feliz Porque tú eres El adorno Cuando llega la gente a la casa No necesita Hoy el árbol Hoy el árbol Qué lindo Hoy le falta esto Ahí va el precipita Hoy le falta Hoy lo mismo El año pasado No ha comprado nada Y tú dices Hoy qué terrible Este año no he comprado nada Para el árbol Tengo que ir a comprar ¿Por qué no piensas En los adornos Tú Qué adornos le diste El año pasado ¿Por qué no le das Un adorno nuevo Es eso que necesita Algo Recuerda El adorno De la Navidad Eres tú Con las virtudes Que son los colores Que adornan tu vida Adornan tu vida Todos esos colores Todas tus virtudes Donde vas Difícil Muy difícil Pero lo puedes hacer Porque no estás solo Estás con el Señor Vas con la mamita virgen Que está ayudando Porque está preparando Dice Uy ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a llevar Para nacer? Ya me queda poco Para que mi niño nazca Estoy buscando una casa Ya Y mirar a la tuya Y dirá Mira A esa casa voy Feliz Con José Le voy a decir Mira José Vamos a la casa de Pedro De la María De Juan Vamos Vamos a esa casa Porque está limpia Hay amor A pesar de los problemas Está llena de virtudes ¿Sí? Y mira Aquí Lucas Nuestra lectura De hoy día Estamos viendo Las bienaventuranzas Vamos a ver ¿Ya? Esas cosas cortitas Que el Señor Nos dice Que nos quedamos como helados Porque el mundo Nos dice todo lo contrario Y hoy día En Lucas 6 Nos dice Dichosos los pobres Porque de ustedes Es el reino de Dios Palabra del Señor Palabra de Jesús Él lo está diciendo Palabra que nos ilumina la vida Aquí tenemos tanta gente Dice hoy dichosos los pobres Y me quedo con lo literal Y dice pobre Entonces Yo hoy el pobre El pobre El que no tiene nada El dichoso Hoy Y el pobre Y si yo soy Pues el reino va a ser mío Y el orgullo Y la soberbia Los tiene No Pobres de espíritu Hermana Hermano querido No dice pobre de dinero No dice pobre de carencias De algo Pobres de espíritu Pobres de humildad Que somos humildes A pesar de poder tener Millones y millones Soy humilde Y lo comparto Y a lo mejor No puedo tener Ningún peso Y soy soberbio Y orgulloso Y ladrón Entonces Pidámosle al Señor Hoy día Que uno de nuestros adornos De Navidad Precisamente sea El ser humilde Humilde de corazón Como nos pide el Señor Si pequé ante ti Oh altísimo Dios Te fallé en el amor Perdón Ten piedad Piedad Señor Mi esperanza Es tu bondad Padre tierno Ten piedad No soy nada ante ti Amantísimo Dios Hay basura Hay basura En mí Apiágate Ten piedad Piedad Señor Mi esperanza Es tu bondad Padre tierno Ten piedad Hoy me postro De ti Esperando Adiós Tien piedad